Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Bueno, han recibido un muy importante aporte el día de hoy, que va a servir para fortalecer uno de los servicios esenciales y por lo que mucho usted trabajó y gestionó también. Sí, muy buenas tardes Lucas, para vos, para todos los seguidores, así como mencionaste, un logro muy importante para nosotros como municipio, ¿verdad? Para conseguir este aporte, para fortalecer el programa de CODENI, acá en el distrito de Camburetá. Teníamos varias falencias, varias necesidades para hacer un trabajo correcto, para hacer un buen trabajo. Y hoy con este aporte del ministro, del gobierno central, creo que es algo muy importante para nosotros, ¿verdad? Trabajar con los niños en este sector, en este ámbito. Yo creo que con esto vamos a fortalecer bastante, con esta ayuda que nosotros tenemos, podamos comprar un móvil nuevo, ¿verdad? Para ellos, ya que no contaban con un móvil, podamos contratar funcionarios nuevos, ¿verdad? Idóneos para ese cargo, para que realmente se pueda hacer un trabajo en conjunto con el gobierno central y realmente que podamos fortalecer este ámbito, ¿verdad? Entonces yo creo que para nosotros esto es una noticia muy positiva, ya que presentamos el proyecto, ¿verdad? Nos habían pedido un proyecto importante en el cual rápidamente pudimos culminar. Le presentamos eso al señor ministro y hoy ya es una realidad para nosotros, ¿verdad? Obviamente, esta es una primera parte, esto se quiere seguir fortaleciendo año tras año, ¿verdad? Pero este primer aporte para nosotros creo que va a ser un hincapié fundamental para seguir fortaleciendo este ámbito, ¿verdad? Bueno, un proyecto también muy interesante porque se hizo un trabajo minucioso, está bien establecido qué se va a adquirir, cómo se va a fortalecer. Y bueno, el proyecto también en lo que respecta al trabajo que se va a hacer en cada uno de los barrios. Totalmente, ese era nuestro objetivo principal, ¿verdad? Llegar a todos los barrios con la comunidad y con las herramientas, sobre todo las cosas, ¿verdad? Teníamos mucha demanda, ¿verdad? De por ahí situaciones complicadas en niños, en donde por ahí a veces no tener la herramienta, no poder acudir rápidamente, dar respuesta rápidamente. Pero con esto nosotros obviamente que vamos a hacer un trabajo minucioso, eficaz también para que realmente esos niños puedan estar protegidos, ¿verdad? Puedan estar protegidos y que puedan también a partir de ahí tener un cambio positivo en sus vidas, un cambio positivo para ver lo que va a ser el futuro de cada niño, ¿verdad? Gracias, Inder. Gracias, Salud.